buenas noches hoy abril 25 del año 2016 generalmente nuestra economía sobre todo para aquellas personas que quieren invertir su dinero en dólares un indicador que siguen casi que constantemente es precio del petróleo sube generalmente la idea es que el precio del dólar baje sin embargo en nuestro país este año han ocurrido hechos que no tienen nada que ver con el precio del petróleo que han modificado directamente la cotización o sea cuánto tiene que pagar usted en pesos colombiana para comprar un dólar vimos por ejemplo cómo se hizo un gran revuelo en colombia cuando se tocó el tema de la famosa venta de las acciones de isaén que fueron aproximadamente un millón 500 acciones de isaén que se vendieron a 4 mil 100 pesos y todo el dinero de esta venta ingresó al país posterior a enero 13 que fue cuando se hizo esta transacción y este dinero de esta venta aproximadamente 6.5 billones de pesos que el mes pasado llegó a colombia inmediatamente empezó a impactar esta cotización del dólar vimos por ejemplo como en febrero 12 el dólar alcanzó en colombia el pico más alto de 3400 pesos rumbo a 3500 pero este hecho de este dinero que entró a nuestra economía la venta de isaén hizo que empezará a bajar la cotización del dólar por ejemplo el punto más bajo que he visto ahora a 2899 que fue el 21 de abril hace pocos días es prácticamente o fue prácticamente el mejor día para que ustedes invirtieran su dinero en dólares por qué razón porque después de este momento que fue el punto más bajo ya eso nos muestra que ya la plata de isaén entró a la economía fue transferida fue invertida como quiera que se diga que esta plata se va a usar para construir vías 4g no es tema de discusión pero ya en este momento hemos visto cómo empezó nuevamente a subir la cotización aún en este momento es una buena época para invertir su plata en dólares el pronóstico es que el dólar siga subiendo en colombia debido a que los extranjeros no están muy motivados a invertir en nuestro país muchos inversionistas ven que el gobierno a pesar de tener una deuda externa tan grande que se acerca casi al 55 por ciento del pib producto interno bruto de colombia el gobierno no está haciendo nada no está demostrando a los inversionistas en hacer recortes contundentes por ejemplo a pesar de no hacer récord no solamente no está haciendo recortes sino que vimos como el año pasado el gobierno invirtió más de 16 billones de pesos en el famoso pipe que es un programa pues con todas sus explicaciones que tiene el gobierno pero es un gasto de mucho lujo para la situación por la que está pasando en este momento los inversionistas obviamente no se ven motivados a invertir en un país que no está haciendo los recortes y estamos viendo también como no solamente no está llegando plata de nuevas inversiones en los eeuu sino que este año precisamente el 2016 entre enero y febrero comparado con el año pasado hubo una llegada de dineros extranjeros que bajó un 37 por ciento así que quienes quieran invertir en el dólar es este mejor momento pero ya lo tienen que hacer rápido porque otra vez el pronóstico es que vuelva a subir por los lados de 3400 3500 3600 en medellín colombia yo estampo camionetas para negocios estampado pequeño grande atrás gorras chalecos overoles celular whatsapp 314 625 9904 correo electrónico santiago punto gutiérrez de pequeña arroba hotmail punto com tenga una feliz noche mañana con otra historia